¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en Infraestructura Verde Universidad EIA Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co El rugby comenzó sus entrenamientos en todas sus categorías y hace un énfasis especial en las divisiones menores Estuvimos en la cancha de Castilla donde vimos como poco a poco retorna el deporte de la pelota ovalada Arriba, arriba, eso Bien, muy bien, eso Las juveniles de selección Antioquia toman impulso para la conformación del equipo nacional en 2021 El proceso mayor tenemos muchas jugadoras que vinieron de los procesos juveniles y la verdad el nivel ha mejorado bastante entonces la idea es que ellas en un futuro sean la base de esas selecciones mayores Mientras que la selección departamental base del equipo tricolor entrena hacia el suramericano de noviembre ellas esperan el turno para volar con las tucanes mayores Para mí el rugby no es un joven sino una forma de vida en la que yo he tratado como de adaptarme a las situaciones y de contribuir a mi propio cuerpo a hacer las cosas que tengo que hacer para poder llegar a una selección Colombia Sin embargo el regreso a entrenamientos individuales por ahora es su mayor motivación Fue a mí que me dijeran mañana volvemos o dentro de una semana volvemos Eso trajo tremenda alegría a mi vida Yo sonreí y le dije mamá por fin vamos a regresar El equipo de mayores representará al país en el suramericano de Uruguay en noviembre ¡Gracias! ¡Gracias!